¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes días o noches dependiendo de donde nos estén viendo y a que hora nos estén viendo Bienvenidos a su canal de Mr. Bass, su amigo Bren Gutiérrez y estamos en un nuevo video en el cual nos acaban de llegar las H2, las Lawrence HDS Pro Bueno, vamos a estar hablando acerca de estos nuevos aparatos que es lo más nuevo ahorita en Lawrence, no hay ahorita por el momento otra cosa más nueva Vamos a estar hablando como es que trabajan, algunas opciones que les he estado viendo nuevas y para ver si le alcanzamos a sacar jugo Y a ver si es conveniente el gasto de comprar estas nuevas HDS Pro en comparación a las HDS Live Como pueden ver aquí pusimos un HDS Pro y después tenemos acá otra HDS Pro y tenemos el Active Target 2 Tenemos lo que viene siendo el HDS Live de este lado y tenemos el Active Target normal Vamos a hablar ya esto un poco después en otro video, pero por el momento nos vamos a ir a la consola Ya que en la consola hay varios cambios Ok, una de las cosas es que ya no trabajan, anteriormente se trabajaba con la frecuencia 400 y 800 o 455 y 800 Ahora si nos metemos a lo que viene siendo las frecuencias que maneja podemos ver que tenemos en frecuencias de lo que viene siendo estructura Podemos ver que tenemos 455 y 1075 en lo que viene siendo el Size Can Y si nos vamos al Dome Scan tenemos una frecuencia de 700K y 1200K O sea, cambiaron las frecuencias, son un poquito, bueno no un poquito, bastante más rápidas A diferencia de lo que viene siendo la HDS Live Esto quiere decir que tenemos también la nueva sonda conectada No tenemos la 3 en 1, tenemos la nueva que no recuerdo como se llama Creo que se llama 3 en 1 2.0, algo así, se los voy a dejar aquí Y pues bueno, nos vamos a ir primero a lo que viene siendo sonda Y vamos a estar hablando acerca de la sonda Como pueden ver, aquí se ve un poco café, les voy a decir el porqué Y es que si nosotros nos vamos a más opciones Y podemos poner ahora, superponer el Dome Scan O sea, que podemos juntar la sonda junto con el Dome Scan En la vista, en la misma vista de la sonda Es algo que no teníamos antes Y antes lo que teníamos que hacer era exactamente esto Poner aquí lo que viene siendo el Dome Scan Y luego acá lo que viene siendo la sonda Ahora no, ahora los dos los pones juntos Eso es lo primero que he visto, lo que viene siendo la sonda Como les digo, el Chirp tenemos las mismas frecuencias Tenemos 283, Chirp alto y Chirp medio Yo no tengo el Chirp alto Después nos vamos a sensibilidad Eso ya lo conocemos El color, igual eso ya lo conocemos Opciones de Dome Scan Es el superponer Creo que, ah ok, miren Aquí podemos poner que tanto queremos superponer acerca del Dome Scan Si lo queremos bastante para que parezca literalmente un Dome Scan O podemos prácticamente quitarlo Esto ya viene por defecto en 90 En 90 viene por defecto Si lo voy a dejar Y podemos escoger la paleta Aquí empieza a cambiar La verdad esto si suena bastante interesante Ya que no necesitamos ahora dos pantallas Simplemente con una Y la división de abajo vamos a tener mucho mayor visualización En este caso tenemos la de dos Así que si tenemos bastante visualización Ok Nos vamos a avanzado Tenemos rechazo de ruido off Eso ya lo tenemos En la otra Claridad de superficie También lo tenemos off Velocidad de la sonda Lo tenemos en normal Y velocidad del pulso Ok Eso es todo Nos vamos a opciones de Dome Scan Y aquí podemos ver las frecuencias que tenemos Que son 700 y 1200 Claridad de superficie baja Le vamos a poner off Porque yo no quiero perder absolutamente nada de vista No quiero Y nos vamos aquí Tenemos sin dividir Ok Podemos hacer un zoom Un zoom del fondo Un flasher Y sin dividir Eso es lo mismo que tenemos en la otra Las paletas Son las mismas paletas que teníamos Super poner el Dome Scan Es una nueva opción que tenemos Que al final de cuentas Creo que me gusta más con otra paletita La gráfica de temperatura Eso igual Las líneas de profundidad Igual todo esto lo tenemos Un eco ampliado Esto es el eco en vivo Esto igual Lo tenemos en la HDS Live Así que todo esto es igual Previsualizar solo cursor Siempre Ok Esto lo que hace es tener aquí El Lo que viene siendo El historial Igual esto También lo tenemos en la otra Y ID de PC Símbolos Profundidades O ambos Lo tenemos en off Listo Prácticamente Es exactamente Igual Solamente ha cambiado eso Y si nos vamos a lo que viene siendo El size scan Aquí si hay algo diferente Ok Lo que hizo el size scan Es que ahora Empalmó el size scan Junto con la sonda Esto quiere decir Que al momento Que nosotros estemos escaneando Los laterales Al mismo tiempo Vamos a Nos va a empezar A mostrar un poco más Los peces Así que eso es algo Que cambió Más aparte Las frecuencias Como podemos ver Tenemos frecuencia De 455 y 1075 chip Yo les recomiendo aquí La 455 Tenemos un contraste Yo lo pongo Menos 2 Para que no me ilumine Tanto Como pueden ver Cuando llego a lugares bajos Como aquí Que son Aproximadamente 3 metros Se ilumina bastante Y no quiero que se ilumine tanto Para ver un poquito más Lo que viene siendo La Miren Lo puedes poner hasta menos Les puedo recomendar Hasta menos 5 Todo eso depende Este En que profundidad Estamos pescando Pero bueno Que más tenemos Nuevo Aquí acabo de poner El primer waypoint Porque ya es nuevo Las paletas Son exactamente Las mismas Aquí les puedo Recomendar La 5 La 6 También es muy buena paleta Uy está muy bajito Aquí La 6 Es muy buena paleta También la 9 Es muy buena paleta Y se ve muy bien La 9 Nos vamos a quedar Por la Optamos por la Por la 9 La 9 O hasta la 1 La 1 También se mira muy bien Creo que Ilumina un poco Mejor la 1 Creo que ahorita Le voy a quedar con la 1 A ver que tal Que más tenemos Nuevo En esta parte de aquí Pues bueno En el 6 En el 6 Can Sería todo En el downscan Tenemos nuevo El hecho de que Cambian solamente Las frecuencias Eso es todo Y creo que Creo que prácticamente Es todo Bueno Ya lo demás Lo que tenemos En el HDS Pro Pues es Mayor Resolución Al momento Del Active Target Y que es compatible Con la nueva Sonda Active Target Número 2 Cuando tú tienes La sonda Active Target Número 2 También es compatible Con dos Con dos Active Target Al mismo tiempo Como pueden ver Puedes ver casi Un 360 grados Ahí se marca Este En el sonar Pero para poder hacer eso Necesitas dos Active Target Dos Yo en este caso Tengo solamente Un 1 Y un 2 Así que Eso es un costo Muy elevado Pues bueno Vamos a zondear un poco Por aquí Estamos en Valle de Hualupe Vamos a ver Que es lo que hallamos Y vamos a ver Si encontramos Algunas lobinas En desove O post desove Por ahorita Me metí aquí Un río Y es lo que estamos Visualizando Para ver si llegamos A ver algunos ríos Digo perdón Algunas Algunas lobinas Que estén cerca De ahí Y también es temporada De que empieza a crecer La hidrila Así que muchas de las lobinas Que más pequeñas Empiezan a ir Hacia la hidrila A empezar a alimentarse Pues bueno Muchas gracias por vernos Este es el nuevo Lawrence HDC Pro Pro de 12 pulgadas Y después vamos a estar Hablando acerca de eso Pues mira Aquí se pueden ver Los peces Como es que los empieza A brillar un poco más Esos puntitos pequeños Que se ven ahí Son peces Entonces es un poco Más sencillo De verlos Con el size scan Aunque no los No Me gustaría Que los Aquí se ven algo De peces Me gustaría Que los hiciera Brillar Como en este Como en el Field Reveal Pero no los hace Brillar Simplemente se ven De esta manera Aquí se ven Algunos peces Que se ven Este En la parte De abajo No se han visto Nidos Por aquí No se ve Absolutamente Nada de nidos Y eso me da Indicaciones De que En este río No se ven Animales Por el momento Desobando Pues bueno Ya en otro video Les voy a mostrar Como es que se ve El Active Target 2 Y el Active Target normal En pantallas simultáneas Ok También es buenísimo Buscar los arroyos Ya que regularmente Buscan los arroyos Para desobar Y aquí podemos ver Miren aquí donde Estábamos ahorita Pescando Pueden ver Que hay un arroyo Y se ven como Esos tipo agujeritos Esos agujeros Son Sonidos Entonces lo que hace La lobina Es Estar en el En el En el nido Después termina De desobar Y se mete al arroyo Para empezar a alimentarse Y de esa manera Los Los Alevines Este Que dan al cuidado Entonces Ahí se puede ver Miren el arroyo Como es que está Vamos a ir a otro arroyo Con estas mismas características Con esta misma Temperatura que tenemos Para ver si Logramos atrapar Algún otro Ejemplar Miren el arroyo Miren el arroyo Miren el arroyo